bienvenidos un día más amará el rey de tercer vídeo del día el primero cuál va a ser los reyes del parque con un capítulo de un tal nitro el segundo una semifinal entre cacha y un tal teorema y tercero esta gran final asesino contra cacha gran final de la keto dream league 2019 del canal de keto dream league os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y aquí no ha terminado el evento porque mañana tendremos por las mejores rimas y las exhibiciones que nos faltan chuty contra johnny beltrane scone contra cacha y ese tipo de cosas ahora sí vamos con la gran final carajo asesino contra cacha ya lo sabéis que se la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go ya sabéis que tiene una edición estos cabrones que es espectacular un audiovisual que es que me tiembla el puto pecho molero contra cacha un aplauso pal cacha que se ha ganado el respeto hoy de todos ustedes un aplauso ha hecho batallas increíbles vamos a darle con todo guadalajara un honor ser parte de esto de los primeros eventos masivos de freestyle y qué bueno que sea en guadalajara que siempre nos ha recibido bien chingón así que arriba guanatos ya lo saben para ese ron vamos a tomar tres temáticas tanto batallas de la fms el primer ron va a ser el harmo el segundo ron va a ser elísimo y el tercero a capela las entradas a capela y luego un minuto de sangre ok se viene con todo ok visuales listos hay una mano arriba huele a la cara manos arriba manos arriba manos arriba tengo esta melodía con el cual este le gana vengo desde el obedía no me cuelgo de las ramas me pone en fuente con eso no me gana tiene una tipografía para escribir preparadas sabe que los hago es más gigante todos los ritmos que cuento cada vez que encajo seguro que es el estrizante cuidado que me tenés delante tenés mucha prudencia y un cartel de danser sabe que los hago no me gana toda la velocidad que le meto cada vez que clavo los ritmos en la sala mi doble tempo es el que te gana porque soy un tigre de bengala tengo toda la determinación mi nación termina en la oración este determina que en la rima lo encasila el corazón esto va a ser como una película de acción sabe que siempre crezco la fms el lugar que me merezco vos las escribís en cuaderno lo mío es una locura no hay cura para el enfermo lo marco como quiero saben que lo vengo sacando del plano soy un enfermo voy a cortarte las manos que no se te olvide que hoy soy mexicano la verdad y y no y y y y y y Que te sientas mexicano porque te recibió bien la ciudad. Eso fue por amabilidad. Porque hablando con realidad, nunca vas a tener el nivel de un mexicano de verdad. Así que va. Mira cómo viene con el flow. Va a dejarles este estilo, por supuesto. ¿Quieren un chiste? ¿Saben por qué pasa esto? Por traer al código con bajo presupuesto. Mira cómo vengo con estilo. Te voy a dejar bien frío porque tengo este espeso que te deja bien tirando al vacío. Suceso es que sus sesos están vacíos. Y ya viene con el flow, mamón, es el que vino. Ma, ma, mao, el asesino. Esta reina no me despeina. Está hablando el fucking king del freestyle latino. Y mira cómo viene ya cámara. Que ya vengo a darte flow como una ráfaga. Tú te atragatarás como en Cataratas del Niágara. Ingenio, saca el genio que te prenda toda la lámpara. Y ve buscando la salida. Porque mi hermano dijo que era de las chivas. Por favor, no seas mamón. Primero que me ganes, el Atlas sale campeón. 10. Madre mía, qué nivel la puta vida. Qué nivel de ambos, joder. Ah, se mamó. Se mamó todo, todísimo. Qué cojones, chaval. Si Asesino nunca ha hecho una FMS, eh. Pero un punto nivel... Vamos a pasar el segundo round. Qué cabrón. Va a ser el hard mode. Están listos, visuales. ¿El hard mode? ¿Este no era el hard mode? Ahora Lizzy mode, a lo mejor. Terminó, Asesino. Asesino, tú comienzas. Esa mano arriba guarda la cara. Píselo. Vamos. Dos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se prende. Tiempo. Escucha, no estoy hablando de varo. Cuando digo que su estilo barato lo va a pagar muy caro. Así que no te vayas a ofender porque la organización te puso a descender. Por eso es que tienes que entender que de este micrófono yo soy el dueño. Y tú ni aunque le pidas ayuda al cielo vas a poder quitarme esto de cumplir mi sueño. Porque mi flow nunca será cuadrado. Siempre es el que a ti se te antoja porque tú eres tonto cuando está en la hoja. Pa' acabar pronto. Es cuadrado como Bob Esponja. Pero... Velo. Se cree modelo. Porque le toman muchas fotos. Su gusto. Esto está costoso. Tiene buenas piernas. No se le han roto. Así que mira quién es el que vino para dar. Yo vengo con vino y también lo hago con champán. No sean mamones. Yo hablo de millones de dólares. Tú lo haces de reproducciones. Y mira. Dice indio. Tal vez es broma. Pero mi bar conocí un neón que la coman. Pon el indio y aplaude la paloma. Yo soy como Yalitza en Roma. Como trae a la gente. Como trae a la gente. O sea, le he visto un poco más. Menos dominar las palabras. No malas que como no salen todas. ¿Vale? Sabe que mi estilo lo confirma. Te voy a matar porque tengo el estigma. Venís del metal grid y tus rimas son las rimas. ¿Qué onda, fan? ¿Dónde querés la firma? Sabe que mi rap viene con calma. Mis rimas son una droga y te disparo con el arma. Este rapero lo quiere hacer claro. Pero lo cocino porque está drogado. ¿Cómo lo hago? Mi rap viene seguro con trivia. Hoy lo cocino vivo y lo hago con mi familia. Ese rap es muy bueno que siempre lo noquea. Maidan argentino dando pelea. Sabe que yo soy un freestyler. No me distraigo. No te gano. Te bailo. Vos querés entreverar la pista. La mía. La que suena y no te hacen entrevistas. Ey yo, me quiere matar a mí. Pero soy el campeón del fucking ghetto dream. Le pongo el empeño. Es mi turno de cumplir mis sueños. Es la improvisación. Mejor que jate usando el ratón. Tienes problemas y solo buscas fama. Te contrasté con Cacha, escondete en la cama. Les tengo que decir que veo a Cacha un pelín por encima de Asesino. O sea, ojo, cuidado. Se puede prender la cosa en la capela. ¿Asesino remonterado o no? Vamos a verlo. Ok. Vamos a acabar con el último round. Vale, último round. Van a ser tres entradas a capela de cada uno. Cuatro por cuatro. Y acabamos con el nieto de sangre. Y se acaba esa suite. Cacha, tú terminaste y tú empiezas. Guadalajara, silencio. Oh, yeah. Primero que nada, respeto a la gente que me revisivió en la contienda. Voy a atacarlo con estilo y espero que lo entienda. Mejor que no hagan silencio porque lo hago mierda. Porque mi doble tempo estuvo bien verga. A los Johnny Beltrán. A los Johnny Beltrán. Hay que explicarle que bien verga no es lo mismo que de la verga. Si quieres te explico que en Jalisco el que va a ganar es el visco. Este decía que se tomaba tequila, pobrecito. Si lo vimos vomitando después de dos caballitos. ¡Ah! Ahí ustedes eran chupitos. Sí. Pero sobre las brasas ardientes mi oponente camina descalzo. Le ganó al código verdadero pero no al código falso. ¡Bueno! Te encontrás encerrado y no vas a poder hacer nada. Sos una copia barata como un código de barra. Yo tengo un código en las barras. Y es en el micrófono no decir las guarras. Para que entiendas mi hermano. Te dije el código de brajo presupuesto. Ya viste tata. Yo también nací para esto. Ya. Ya. Vos tenés un millón de pesos mexicanos porque tus palabras suenan. A mí no me pagan nada pero tengo un millón de rimas buenas. ¿De qué me estás hablando si no tenés más rima? Como lloraste con Guos en Argentina. Ay, 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 ay. Yo lloré con Guos. Pero enséñenle cómo recibimos a los de lejos. ¡Eh! 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 私í! 4-3-1! ¡Aa! Yo tengo cuidado. Mejor cuidado donde se meta. Te estoy ganando de la a la z. Esa me va de mis家 y de lí. Rimas completas, pero le gana mi fuerza azteca. Su fuerza azteca, yo la intuyo. Tu nivel lo gritaron con orgullo. Dijeron, arriba el confurio. Esa es la diferencia entre mi país y el tuyo. Cociendo el ritmo de voz, pata, pata, ché. Me parece correctísimo. Yo daría 59% asesino, 41% réplica. Un poquito más de asesino puede ser. 65% asesino, 35% réplica. Es que asesino ha estado muy bien. Pero es que Cacha también ha estado muy bien. Pero ahora mí es asesino-réplica. Ok, yo votaría réplica. Toma por culo. ¡Ya eres mexicano, Cacha, hermano! 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 ¡Qué bueno que hacen sentir al Cacha así! Porque donde yo he ido también me han hecho sentir como peruano, como argentino, como colombiano. Siempre me han recibido y me da gusto que México demuestre que está preparado para recibir a todos. Un aplauso, Guadalajara. Hoy fuera de quien gane, gana el freestyle. Gana el freestyle y da un paso gigante. Muchas gracias a todos ustedes. Ok. ¡Vámonos! ¡Cacha de mi lado izquierdo! ¡Asesino de mi lado derecho! ¡Réplica, réplica, réplica, réplica! ¡Guadalajara! ¡Guadalajara, cuéntame! ¡Ayúdenme con este último conté! ¡Y dice tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres! Tres, se la lleva asesííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Dominic, todos ellos Muchas gracias, gente Pues nada, muchachos Bueno, si queréis escuchar lo que dicen al final Idos al canal principal de Geto Dream League Y ahí le dais sabor muchísimo sin mi carita Producción increíble, batallas increíbles Ha dado un evento perfecto Les queda pangea en 21 días Muchas gracias a todos por estar un día más Aquí conmigo y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No?